Nos encontramos en las instalaciones del cine de nuestra localidad, esta magnífica obra que está llevando a cabo la cooperativa eléctrica de Berrotarán, conjuntamente con la municipalidad, el sitio corresponde a la municipalidad y está quedando realmente muy bonita. Los integrantes del consejo de la cooperativa están aquí, el arquitecto de la obra también, el presidente Jorge Bataglia. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Bien, buen día. Bueno, el gusto de poderlos recibir hoy. Estamos en obra, ustedes vieron, pero bueno, esto lo hacemos para que vayan viendo, para que vayan viendo el adelante y todo. Bueno, decirle a nuestros socios que también estamos totalmente dispuestos al día que quieran venir a visitarlo, también hacemos un espacio para acompañarlo. Así que bueno, gracias a la radio, gracias a todos y decirle que vean esta magnífica obra. Es entrar y sorprenderse con esto. Bueno, ya sí, ya van a ver cuando se termine esto. Yo, es una cosa que todavía no la puedo creer, pero bueno, Dios quiera que podamos concluirla sin ningún inconveniente. Hasta ahora creemos que todo está dentro de lo normal. Así que bueno, para que la podamos disfrutar la gente de nuestro pueblo. Bien, vamos a hacer un recorrido con el arquitecto también. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Valeria, buen día. Un gusto a vos y a toda tu audiencia tenernos acá en la obra. Bueno, Pablo Rodríguez es un arquitecto de esta magnífica obra. ¿Qué consta? No sé si empezamos por acá o por donde vos me digas. ¿Querés empezar por el cine o por el bar? ¿Por dónde va a ingresar la gente? No estamos en este momento como para tratar de guiarlo y que la gente vaya tratando de hacer su recorrido. Estamos en el acceso, sobre el acceso principal. En el acceso principal se van a encontrar la gente con un bar, un lugar, un barcito, un café, un lugar de recepción. Es amplio. Es amplio porque este espacio en donde estamos en este momento tiene como multipropósito, ¿sí? Es un espacio que va a funcionar como de apoyo a la sala principal porque es la antesala, es el lugar en donde uno normalmente espera para llegar a la sala. Tenemos en cuenta que si la sala tiene una capacidad para 400 personas, aproximadamente, 420, este espacio tiene que albergar. No en totalidad la gente, pero sí a medida que va entrando va generando su espacio. Este espacio donde va a estar también el café va a tener también esos espacios de estar para quien quiera permanecer acá o espera a alguien que está en la sala puede estar sin la necesidad de la consumición y demás. Y el café va a funcionar como apoyo a todo el edificio, ¿sí? Porque puede estar abierto en lugares, en momentos que hay funciones o no. Y también está preparado como para que nos sirva como para una sala de exposición. Si en algún momento algún artista, noca, lo deja fuera, lo que quiera, quisiera venir a exponer algo en su obra, sea pintura, arte, lo que sea, lo puede hacer en este espacio también. Dimensiones, lo súper permiten. Dimensiones, vos lo estás viendo, o sea, la gente creo que más o menos se va a sorprender de esos espacios que se han ido grabando porque la dimensión es súper grande. Así que, bueno, esa es la función de este lugar. De aquí, cuando ingresamos, después de consumir algo, ¿por qué no? Disfrutar del bar, ya nos vamos a la sala. Tenemos distintas opciones. O permanecemos acá porque prácticamente, por eso lo denominamos multiespacio, porque el edificio te permite que puedas estar teniendo hasta tres actividades a la vez. Una podría ser en este lugar, una exposición, que esté funcionando la sala principal, supongo que es una obra de teatro, que a su vez es una obra de exposición alternativa, y una tercera actividad que puede ser en el salón de usos múltiples. Entonces, este es el punto en donde te deriva hacia las distintas actividades. ¿Siempre el ingreso va a ser por aquí? El ingreso principal es siempre por aquí, ¿sí? La sala de usos múltiples tiene su acceso independiente también, como para que no todo el mundo necesite este recorrido, sino que tiene su acceso independiente. Pero de acá, sí, yo te invitaría que pasemos a la sala principal. Muy bien, invitamos a la gente también a seguir el recorrido que estamos realizando. Las fotos se las vamos a subir inmediatamente, una vez finalizada la entrevista, para que ustedes puedan ver cómo está avanzando esta obra. Bueno, ya estamos en la sala del cine. Estamos en la sala del cine teatro, propiamente dicha. Bueno, la sala, como te decía, una capacidad aproximada de 400,000 personas. Bueno, es un espacio que realmente es muy interesante verlo. Nosotros estamos al pie del escenario, estamos bajo el escenario, pero realmente cuando vos te muevas para sacar tu foto, vas a, me gustaría que lo veas desde distintos puntos, porque realmente una cosa es verlo desde aquí, otra es desde la parte alta de allá, desde el escenario y demás. Bueno, se ha aprovechado el 100% de... Este era uno de los galpones principales que había, ¿sí? O sea, no nos olvidemos que se ha tomado absolutamente todo de lo que había, se ha perfeccionado, pero este era uno de los galpones principales que había como corralo. Como corralo. Así que, bueno, la sala está en este momento, es difícil conversar a la gente, pero estamos empezando a sentir la climatización del lugar, que fue esa diferencia, y eso que está abierto por todos lados, porque está abierto a una gran emergencia y demás, simplemente como para que vos puedas transmitir todas esas sensaciones que se van teniendo. Un sistema de climatización de última generación, todo el edificio, 2.500, 1.600 metros cuadrados, van a estar climatizados de la misma forma, con equipos, te digo, de lo último que hay, como para que estar sumamente en confort, desde el primero que esté sentado en la fila 1 hasta la grada 24. Perdón, 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 Valeria, yo me meto. Los equipos de aire son invertes, son, como dijo Pablito, de última generación, y hay 15 equipos de aire puestos arriba. Todos distribuidos, vos ves la salida de donde viene, o sea que la temperatura, vos lo pones a 24 grados en la sala y está a 24 grados en todo el espacio. Está comenzando a sentirlo. Los camarines. Los camarines, los camarines, bueno, básicamente desde acá que tenemos todo lo que es control, desde acá, desde la sala de control, se va a manejar todo lo que es sonido, iluminación, puestas en marcha de lo que es pelones y demás, pero bueno, básicamente, y tiene un acceso principal y una salida de emergencia. Ya estamos en el punto del escenario, es el punto de visión que va a tener el artista, si es una obra de teatro, si es un toro o demás, y es el punto en donde, bueno, también vamos a tener la pantalla para la proyección de lo que es cine. La sala, el escenario va a tener tres pelones. La idea es que pueda dividirlo el escenario para dos escenas, una que se esté preparando y otra que esté en función, ¿sí? Va a tener el coordinado principal, que es el que nos va a poner en escena, un coordinado intermedio, que nos va a permitir a nosotros una parte que esté trabajando ya en la obra, digamos, y preparándose una parte posterior. Todo eso, si vos ves, va a ser con un sistema que va a ir elevando las pelas, digamos, como para que lo ponga en escena, al igual que el sistema del enrollado de la pantalla de cine. O sea, no es algo que tenga que estar permanente, sino que eso se desenrolla en el momento específico que tiene una función y se saca. La proyección se hace desde la sala de proyección que estuvimos viendo en el punto de otro extremo del escenario. Y te invito a que veamos un sector de camarines. Vamos para los camarines. ¿Cuántos camarines hay? Son dos camarines, dividido para dama y caballero, y hay un camarín que es de pintura, o sea, o después tenés escena final, que es de una forma de maquillaje, ese tipo de cosas, ¿no? El sector de camarines tiene un ingreso independiente desde la calle para que también el artista no tenga que ingresar por la sala, hacer todo el recorrido que nosotros estamos haciendo, o si hay equipamiento para una obra de teatro y demás, se ingresa ya por este otro acceso. Una rampa, porque hay que subir muebles y demás a la parte del escenario, y te invito a pasar a lo que es los camarines. Tenemos, este es uno, de los camarines, de los camarines son camarines amplios, para que, bueno, la gente pueda cambiarse. Cada camarín tiene su baño privado, bueno, está climatizado también, con el tipo de aire. Es un toalete, digamos, pero para que no, quien venga no dé pena de tener que ir a los baños generales, ¿sí? Seguramente este va a ser el camarín de mujeres, un poquito más amplio, siempre la mujer requiere un poquito más de espacio. Una vez más cosas, esta es la salita que te decía de maquillaje, o cuesta a punto por estar para salir a escena, y el segundo camarín seguramente será el de hombres, pero un poquito más reducido, hay que tener en cuenta que este es un espacio como que así estaba. Nosotros, para que la gente se ubique, estamos en el punto en donde funciona el registro en su momento, ¿sí? El acceso al registro, la radio, estamos en... ¿La radio está abajo del escenario, puede ser? Abajo del escenario, digamos. El acceso a este sector, el acceso que teníamos a la radio, en donde nos dividía la parte del registro, la parte del juzgado de paz, y la parte de la radio activamente. Ahora sí cuesta ubicarse. Al principio, más o menos, pero ahora ya cuesta ubicarse aquí adiante. Sí, adiante en cada lugar. Bueno, ya desde acá, digamos, ya tenemos el acceso principal de la gente y la sala, y el acceso ya secundario, lo que es para lo que es obra. ¿Qué nos resta? ¿Ya está en el salón? ¿Nos resta en el salón de usos múltiples? Nos resta en el salón de usos múltiples, que tiene acceso independiente y todo el núcleo central de sanitarios, porque ese núcleo está ubicado para que sirva la multifunción hasta que hablo. Bueno, continuamos recorriendo el cine, teatro cooperativo, y ahora estamos en el salón de usos múltiples, recorriéndonos con el arquitecto Pablo Rodríguez. Bueno, Pablo, ubícanos. Para la gente, ¿dónde está ubicado el salón de usos múltiples? El salón de usos múltiples está ubicado el acceso principal al salón sobre el cancha de Moreno. Para que tengamos una idea, está casi al frente de la cancha de Moreno, para que nos ubiquemos. El salón tiene un acceso independiente al resto, porque podría estar funcionando sin la necesidad de que el resto esté abierto. Este es un salón que aproximadamente va a tener una capacidad entre 150 a 200 personas, o sea, ha sido una sala importante la que se ha recuperado acá. Y es un salón con un carácter ya más institucional, digamos, o sea, o esa por lo menos es lo que creemos que va a ser el uso de esto. Es decir, alguna conferencia, alguna charla, presentación de algo, pero ya no con las características que tiene la otra sala, ¿sí? El salón, a su vez, dispone de una pequeña sala que nosotros la pensamos como un punto de break, ¿sí? Que normalmente en este punto si vos tenés una conferencia, una audiencia o la presentación de algo, siempre hay algún corte que se produce, el lugar donde podés venir para hablar por teléfono, tomar un café, o sea, ese momento en donde se para para que cada uno recono esa actividad normal, ¿cierto? ¿Eso está donde estaba el registro civil? Porque es la misma abertura, el mismo paso abierto. El registro civil, e incluso también está pensado, porque si vos lo ves ahora, está independizado, a que de repente alguien necesita hacer una reunión pequeña, 15, 20 personas, puede hacer acá, ¿sí? Y ahí es donde nosotros hacemos hincapié en esto del multiespacio, ¿no? Porque por ahí la gente dice como multiespacio, sí, porque hemos logrado que el beneficio nos permita generar esas distintas actividades. Y casi como para cerrar, Valeria, nosotros para, desde este punto, nos queda el núcleo sanitario, que es el espacio central, pero que también está en un punto, como vos lo pudiste ver, que sirve para todas las actividades. En ese punto central, que ya vamos a recorrer, tenemos baños para hombres, baños para mujeres, y baños para personas con discapacidad. son amplios, son muy cómodos, que tienen también, está pensado con una capacidad para el máximo de uso, porque también te decía, si está funcionando la sala, que puede haber 400 personas, más 200 en un salón de uso múltiple, y demás, tienen que tener la capacidad como para que, por lo menos, cubrir 600 personas en el momento de uso, ¿sí? Así que, bueno, ese es un poco el recorrido general, la obra está, como vos lo ves, bastante avanzada, estamos en detalles, prácticamente, terminaciones. ¿Qué significa como arquitecto esta obra para vos? Quizás que sea una de las obras más importantes que me ha tocado. Primero, fue un desafío a la hora de generar el proyecto en aquel concurso que parece ya tan lejano, porque, bueno, no es lo mismo cuando vos partís del papel en blanco y tenés la libertad de crear absolutamente todo a tener que restaurar o reformular algo que ha sido esto. Mira, me ha pasado algo que con gente que por ahí en la calle te dice, che, voy a entrar y verlo y que normalmente lo ha conocido, lo ha evidenciado, está acompañando a nosotros Anselmo Bruno, bueno, fue intendente y claro, por ahí que te digan, yo no puedo creer cómo ha cambiado esto, es muy lindo, es buena y satisfacción. Realmente es eso, es llenarse de satisfacción al poder uno ver cómo día a día la idea que uno ha tenido, cómo ha pensado y cómo ha generado el proyecto se va cumpliendo, ¿no? Y por otro lado, más que agradecerle también a la gente de la cooperativa, que cuando uno por ahí tira esas ideas locas de decir, mirá, esto puede ser de esta forma, porque en realidad es lo que en otros lados hay, ese salón para el break, esta imagen y que te lo permitan llevar adelante, realmente es más que gracia, y más que satisfacción, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes y cuando necesiten, acá estamos trabajando prácticamente todos los días a disposición de ustedes. Vamos a buscar al presidente de la cooperativa, a Jorge Batalla, que aquí está, aquí está, para hacer el cierre. Recién le preguntaba a Pablo, Jorge, ¿qué significa como arquitecto esta obra? ¿Qué significa como presidente de la cooperativa esta obra? Y bueno, es una satisfacción grande agradecerle a todos los asociados, agradecerle en especial al Consejo de Administración, agradecerle al Intendente Freddy Carlini, que ha tenido la bondad de cedernos este espacio para poder empezar a construirlo. Bueno, esto lo empezamos hace ya dos años y si Dios quiere, en un añito más ya lo debemos tener listo. Es más difícil de afrontar, ¿no? Es el más difícil porque hay que hacer todo lo que es terminaciones. Pero bueno, como... Económicamente hablando del país, me refiero. Sí, sí. Sí, pero bueno, nosotros ya habíamos hecho las previsiones anteriores, bueno, qué sé yo, hemos ido haciendo algunos negocios con lo que es venta de lotes, venta de... Bueno, y hemos podido hacer... Continuarlo, claro, continuarlo. Así que es una gran satisfacción como ha sido el paso nuestro por la cooperativa que el gas y banco de sangre de este... Barrio cooperativo. Barrio cooperativo. Distintos barrios. Bueno, todo lo que hemos hecho en la cooperativa, pero yo creo que esta es la obra que nos ha puesto el oro de oro a todo lo que hemos emprendido, ¿no? Así que bueno, para que nuestros asociados puedan disfrutarlo, para que la gente de la zona pueda disfrutarlo, Dios quiere que lo podamos terminar cuanto antes. ¿Para cuándo es la fecha estimada y qué inversión ha demandado esto? Bueno, la inversión no sabemos bien, 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 lo que va a costar terminar, lo que sabemos es lo que ya llevamos invertido. Hoy llevamos invertido alrededor de los 40 millones de pesos, hoy, y nos faltarán para terminarlo por lo menos 10 más. Creemos que con ese importe lo vamos a poder terminar. Inaugurarlo debe faltar 7, 8 meses. Así que bueno, seguir trabajando, gracias por haber venido a visitarnos, Dios mediante, cuando avancemos un poquito más en oro, te vamos a volver a invitar a vos, a la radio, a todos, ¿eh? A todo el pueblo, para todos nuestros socios, para el consejo, para todos los que han participado acá, no me quiero olvidar de nadie, hacerles llegar un especial agradecimiento a todos los trabajadores, bueno, te invito a que ahora visites el frente, porque estamos poniendo todo lo que es cartelería, es una cartelería, creo que va a ser una iluminación y una cartelería que no debe haber otro edificio. Va a iluminar la cuadra, además, muchísimo, porque esta cuadra no hace falta. Sí, sí, así que bueno, muchísimas gracias, a vos, Valeria. Gracias, que tenga un buen día. Buen día, Valeria. Bueno, agradecemos la invitación a la Cooperativa Eléctrica de Berrotarán a recorrer las instalaciones del cine Teatro Cooperativo.